Hola, bueno, a ver, considerando lo que me dijo ayer Camila acerca de la densidad de la clase. Bueno, espero que no se lo haya tomado mal, no lo dije mal. No, de ninguna manera lo tomé a mal, todo lo contrario. Pero, básicamente, como yo les dije de entrada que al principio íbamos a ir lento, hoy no voy a avanzar en contenidos, sino que voy a hacer una recapitulación de lo que vimos hasta ahora. Ok. Tal vez añadiendo alguna cosita sobre el uso de las formas no personales del verbo, del infinitivo y del participio, marcando sobre todo la cuestión aspectual. Entonces, les recuerdo, estamos en el ámbito de la enunciación. Tenemos los números romanos 1 para oraciones independientes y principales, 2 para las subordinadas sustantivas, 3 para las proposiciones adverbiales causales y 4 para las adverbiales consecutivas. Estas tres, las sustantivas, las adverbiales y las consecutivas, las causales y las consecutivas, no forman periodo. ¿Por qué no forman periodo? Bueno, básicamente porque las sustantivas completan el sentido de la oración principal. Dependen de un verbo de decir, de pensar, de creer. Entonces, cada una tiene su propio modo. Las adverbiales causales se remontan a la causa de una acción. La causa es anterior, pero la causa es algo que ya pasó. Las consecutivas se remontan, se remiten a una acción posterior a la de la acción del verbo principal. Hizo tal cosa de modo que haga tal otra. Pero las adverbiales hipotéticas, tanto las condicionales como las concesivas, y las adverbiales temporales y las adjetivas de relativo, sí forman un periodo estrecho con la oración principal. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la acción de la oración principal está supeditada a lo que la hipotética o la temporal o la relativa, el caso de la relativa es un poco más ambiguo, pero sí con las hipotéticas y las temporales son las que supeditan la acción principal. Es decir, se tiene que dar una condición o una determinada coyuntura temporal para que se dé la acción de la oración principal. Les decía que el caso de la relación es más ambiguo, porque en realidad, como el de un sustantivo de la oración principal, obviamente hay un contenido entre la relativa, pero la relativa la podríamos suprimir y la acción principal no se ve afectada, salvo, salvo no en el modo sintáctico real, precisamente, cuando las relativas cumplen una función adverbial. Entonces, ahí es cuando hablamos propiamente de un periodo relativo. Profe, tengo una duda con respecto a esto, porque me acuerdo que en Griego 2 habíamos trabajado con una relativa que tenía como un valor más adverbial. O sea, ¿cómo es el caso de la nomenclatura? O sea, ¿cómo la definimos o la marcamos en el análisis? Porque no sé si dejarla como una relativa o ponerla como adverbial. En realidad, habría que ponerle relativa adverbializada, pero no es necesario. Se renta en ejemplos concretos, no así en el aire. Así que ya vamos a ver esos ejemplos concretos, ya vamos a llegar. Y entonces, ahí me repiten la pregunta. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos de vuelta a la página 245. Ahora sí, esto lo voy a pasar muy rápido, porque ya lo vimos, y es el modo sintáctico real, que no ofrece mayores dificultades. Pero quiero detenerme un poquito en la cuestión de... los aspectos en los modos no personales del verbo. Bueno, la primera oración era muy simple. El verbo está en el verbo. El verbo está en indicativo, sin aumento. Es del verbo vaino. El segundo ejemplo. El segundo ejemplo. Efectivo. Un hecho puntual. Un hecho puntual. ¿Qué proclamaron? Respetar al sacerdote, aideistai jerea, y recibir el espléndido rescate. Kayaglaa, deshtai apoyna. Los habíamos marcados como dos infinitivos objetivos. Ahora bien, fíjense que son infinitivos de presente. De aideomai y de dejomai. Por lo tanto, el valor de esos infinitivos es infectivo. Proclamaron el hecho puntual que se respete al sacerdote y se reciba el rescate. Ejemplo 3. Atreide, equidiste, filocteanota, te panton. Pos, garto, idosus, higueras, megacimo y ajayoi. La primera parte es todo un vocativo. Atreide, gloriosísimo, el más codicioso de todos. Pues, ¿cómo te darán los magnánimos saqueos un botín? Porque ya repartieron todo, entonces no podían entregarle un botín. Fíjense, ahí tienen una forma interrogativa. Y al verbo lo tenemos en futuro de indicativo. Dos, Lucy. Entonces, es una interrogativa directa, real. Una oración independiente. El ejemplo 4. Epotahileos potehíxeta ijvías ajayón simpantas. Por cierto, alguna vez Llegará jíxeta i, el verbo en futuro, de jíkneomai. Llegará el deseo de Aquiles, ajileos poteh, a todos los hijos de los saqueos. Júyas simpantas ajayón. Y en el ejemplo 5. Tenemos progarge queceal eucolenos gere anfojomos timofileusa te quedo menete. El verbo, habíamos dicho, está en el mesis. Escribo la palabra, pero no sé si llegan a ver bien la pizarra. Nesis, corte. ¿Lo ven? Sí, se ve. Ok. Está en corte con el preverbio pro. Projeque de pro-gmi. Pues Llegar me envía, me envió, 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 me envió la diosa era de blancos brazos. Y ahí los predicativos subjetivos. Que los quiere y se preocupa igualmente por ambos en su ánimo. Y ahí los participios están en tema de presente, por lo tanto de infectivo. Es una acción que se repite. O sea, la diosa era los quiere y se preocupa por ellos igualmente todo el tiempo. ¿Sí? Mientras que el verbo principal, projeque, está marcando un hecho puntual. Me envió la diosa era. Vamos al dos, a las sustantivas. Y ahora, entre los danos, vaticinando, teopropeo en el predicativo subjetivo, es un participio. Agoreweis anuncias que, a causa de esto, tud génica, está pospuesta la preposición génica, el flechador, el flechador jequebolos, les prepara pesares, fin algea teugei. Entonces, fíjense, acá tenemos todo en tema de presente, es lo que está haciendo Calcas, está vaticinando. Y anunciando que Apolo prepara males, desgracias para los danaos. Y ahí tenemos la sustantiva introducida por Jos, toda confunción objetiva. Completiva objetiva está completando el sentido del verbo principal agorewe. El dos, cremens foiteron, gecea, eposeiruisastai, cai malapercimo, que holomenon. Es necesario, y ahí todo lo demás va a estar regido por el infinitivo eurizastai, y va a ser una completiva subjetiva. Es necesario esto, obedecer, eurizastai, vuestra palabra, diosa, aunque por el per, cai malapercimo, que holomenon, cai malaper, mas participio. Permas participio, valor concesivo, aunque muy irritado en el ánimo. La tercera. Udemi injere, egnoiesen, idus, jotijoi, sinfrasa, tobula, sargiropetsa, tetis, tigater, jalio, ioguerontos. Bueno. Y ahí habíamos dicho, egnoiesen, el verbo principal del verbo agnoeo. En ático hubiera sido egnoiesen, sin esa iota, que es un rasgo homérico en las formaciones de los verbos contractos, que originalmente tenían una iod, un sufijo iod, y por eso en homero podemos encontrar formas enao, ayo, eo, eio, y las formas en o en general no sufren mayor transformación. Entonces, sujeto para ignoiesen, habíamos dicho jere, min, una forma homérica, que ese min es equivalente al ático autón, autén, en acusativo. Y no lo desconoció, era, viendo, idusa, predicativo subjetivo, jotijoi, sinfrasa, tobulas, que con él planificaba designios, bulás, y después todo el sujeto, tetis, la de pies de plata, hija del anciano marino. Fíjense, el auristo egnoiesen, confectivo puntual, idusa, viendo, al ver que es sinfrasato, otro auristo, confectivo, otro hecho puntual. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Ok. Bueno, cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿eh? El tres. Son causales. Nuson anastratonorsecaqueno leconto de laoi, junecatonjruicene, timasenare, tera, atreides. Lo leí con métrica. Así que, por eso, salteé los acentos y lo quise leer con métrica, porque ese verso, junecatonjruicene, timasenare, tera, es el primer verso espondeo del poema. No es un hexámetro dactílico. No es un hexámetro dactílico. En el quinto pie tiene dos largas. Entonces, orse, el verbo principal, fíjense que está en auristo, es del verbo ornimi, suscitó anastratón, un pez, por el ejército, una peste maligna, una enfermedad maligna, nusos, forma épica, en ático sería nosos. una maligna peste, o le contó de la hoy, y las tropas, la hoy, perecían. Y fíjense que ahí, o le contó, está en presente, por lo tanto, infectivo. o sea, suscita la peste en un hecho puntual, que es cuando Apolo aparece disparando las flechas, y eso hace que se vayan muriendo uno tras otro. Y ahora va a dar la causa de esa acción, introducida por júneca. Júneca también es una forma jónica épica, es igual al géneca que tenían en el ejemplo 2-1, pero acá con valor subordinante. Profe, perdón, tengo, o le conto, como imperfecto. Imperfecto, sí, sí, lo que pasa es que presente e imperfecto los dos son infectivos. Ah, está bien. El presente infectivo en la acción y el imperfecto infectivo con anterioridad, digamos, en el pasado. Por eso traduje y las tropas perecían, sí. A causa de que júneca el atrida, lo tienen al final el sujeto, deshonró etímase a oristo, un hecho puntual, al imprecador crisis o al sacerdote crisis. Profe, sí. ¿Hay júneca qué función tiene? Júneca es subordinante, nada más. Ah, ok. Sí, siempre me equivoco, o sea, me confunde mucho el tema de la función sintáctica de los subordinantes. no. A ver, el único subordinante que tiene que cumple una función sintáctica dentro de su oración es el relativo. todos los demás, el jós, el joti que vimos antes, son solo subordinantes. Y acá también en las causales, júneca es solo subordinante. Y lo mismo vamos a ver en los otros dos ejemplos. que de togar danaón jotirrá nes contas jorato. Pues se preocupaba por los danaos, el sujeto contextual esera, joti, porque, subordinante nada más, porque, claro, como era previsible el ra, los veía jorato muriéndose. Y ahí también tienen todo en infectivo. Incluso el participio. Los veía que se iban muriendo uno tras otro. Y la tercera caerá caerá clitamnestres probébula, pues, por cierto, pues, claro, la he preferido probébula a clitamnestres a clitamnestres antes que a clitamnestres a mi esposa legítima, ya que el epey, solo subordinante, ugetenesti jereion, porque no le es inferior. y ahí en jereion, fíjense que tienen uno de esos comparativos irregulares de cacos, caque, cacón, es un comparativo de dos terminaciones, y y ahí tienen el tema de perfecto que se emparenta mucho con el presente, probébula, la he preferido, la he preferido y el sentido es la he preferido y la sigo prefiriendo antes que a clitamnestres. La cuarta, el ejemplo cuarto en números romanos, son las consecutivas. Esto es un uso típicamente homérico, el hoste separado como subordinante. Pues ya eti no soy de tal edad telicos como para permanecer en los establos, menem con infinitivo como infinitivo final, de modo que obedezca pitestai a un dueño que dé órdenes epiteilameno con respecto a todas las cosas. Ahí tienen el ejemplo, el caso homérico hoste más infinitivo. y el segundo ejemplo que ya está tomado del ático de la anábasis de genofonte, craugén polenepoio y un calunte salelus hacían mucho ruido llamándose los unos a los otros hoste caitus polemius polemius acúein de modo que también los enemigos los escuchaban. y ahí tenemos la construcción ática de hoste más infinitivo y que porta entonces el sujeto en acusativo. y sigue con otra subordinada consecutiva hoste joy menenguita totón polemius caiefi conectons que no maton de modo que los que estaban más cerca de los enemigos también huyeron de las tiendas. y fíjense epoyun verbo principal en imperfecto aspecto infectivo el participio caluntes en presente un participio de presente por lo tanto infectivo y infinitivo de presente infectivo pero cuando vamos a la otra tenemos la construcción de hoste con el verbo en modo personal efigon y está naoristo y está marcando un hecho puntual de modo que los que estaban cerca de los enemigos también huyeron de las tiendas bueno y ahora vamos a las que forman período a la cae josetelo domena y palin eito game y non pero así yo también quiero devolverla eito game y non si esto es lo mejor o sea vamos a ubicarnos en la escena Agamenón no tenía ninguna gana de volver a Criseida pero lo acepta por lo que dice Calcas bueno si es lo mejor para la comunidad para el ejército quiero devolverla acepto devolverla el segundo ejemplo si esto es así será querido para mí será querido para mí si estas cosas están de este modo si estas cosas son de este modo son dos ejemplos muy emparentados no muy emparentados no perdón están si son construcciones muy similares pero bueno están en pasajes bastante alejados del poema profe y ahí ambos periodos son reales ¿no? si 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 estamos todo en el modo sintáctico real esto suponemos un esti en la primera y en la segunda lo tenemos expreso ambas introducidas por ahí en el sexto las temporales la leo con métrica la leo con métrica cumple función subordinante cuando ellos hoy llegaron y contó al interior del profundo puerto desplegaron las naves y las pusieron sobre la negra nave perdón desplegaron las velas las velas gistía y las pusieron sobre la negra nave aquí tenemos todos auristos con aspecto confectivo el periodo es real o sea primero llegan al puerto y después despliegan las naves y las colocan despliegan las velas y las colocan sobre las sobre la nave esto es cuando vuelven de crisa el siguiente ejemplo entonces verbo principal aposei del verbo del verbo aposeo y no y no y este jogue ahí está el sujeto es apolo y este no apartará la inconveniente peste para los danos antes que y tienen el prim prim y la construcción de prim con infinitivo y son dos infinitivos que van a tener domenai y aguin y en realidad el domenai está con la preposición apó entmesis apodidomi y este no apartará la inconveniente peste para los danos antes que devuelvan al querido padre la doncella de ojos vivos sin precio y sin rescate apriaten anápoinón y conduzcan aguin una sagrada hecatombe hacia crisa y por último las relativas es por cierto creo y una subordinada sustantiva tenemos ahí metida andra andra holosemen que un hombre se irritará de acusativo más infinitivo y fíjense que estamos con un infinitivo futuro por eso traduje se irritará que un varón se irritará el cual jos antecedente andra y el jos ahora sí estamos en las relativas es el sujeto de el verbo cratei el que gobierna mucho mega o de grandemente sobre todos los argivos lo habíamos marcado como un genitivo objetivo y al que obedecen los saqueos el joy ese retomando como pronombre el jos que introdujo la subordinada dice que podríamos decir la subordinada es compuesta es una oración compuesta el cual gobierna sobre todos los argivos y al que obedecen los saqueos y digo una oración compuesta porque el segundo verbo tiene otro sujeto el ejemplo siguiente cainés cainés jegezat ajayón ilioneiso gen diamantosinen tenjoy porefoibos apolon bueno jegezato el primer verbo está en auristo y condujo se trata de calcas el sujeto de ese de jegezato y condujo en las naves a los saqueos también otro genitivo objetivo al interior de ilión a causa del arte adivinatoria gen diamantosinen que ten que le procuró febo apolo y lo que acá había marcado como especialmente importante de retener es que en homero hay una alternancia entre el relativo y el artículo que luego en el ático desaparece en el ático esto hubiera sido cainés jegezat ajayón ilioneiso ten diamantosinen gen joy porefoibos apolon y la última todo de diomengene hay meropon antropon eftiat to joi joi prosten jam trafen edegen on to empilo e gaste bueno y el verbo principal en eftiat que es una tercera del plural de un plus cuan perfecto el verbo base es el verbo ftino y les había marcado en esa forma eftiato primero primero que tenemos el aumento aunque el aumento ya está en el perfecto y ahí la desinencia sería ni tau omicron la ni de la tercera del plural del perfecto y del imperfecto se vocaliza en alfa y para el sujeto el sujeto para eso era diogenei dos generaciones de hombres de voz articuladas articulada se habían consumido to para él ya dos generaciones de hombres de voz de voz de voz se habían consumido para él lo que y ahí el antecedente del joy lo tenemos en antropon y ese joy va a ser sujeto de los verbos trafen y eguenonto los que se habían criado trafen prosten antes jamahoy junto con él y nacieron eguenonto en pilos muy sagrada o en la muy sagrada pilos y ahí el asunto lo tienen en trafen que es una forma apocopada en principio tendríamos tra fe san y esto es lo que se ha caído y al caer se ha abreviado la épsilon y por supuesto ha perdido el aumento en realidad perdón así tra fe san era la forma original lo que se cae es la desinencia de la tercera del plural de los a temática es un ahoristo a temático bueno y ahora vamos a la densidad de ayer al modo sintáctico real con supuesto temporal porque decimos real porque la oración principal va a estar en indicativo en indicativo o a lo sumo en imperativo y el supuesto y el supuesto temporal va a aparecer en la subordinada con el subjuntivo mazán y eso es lo que da la pauta de la eventualidad una una cosa va a pasar si pasa tal otra antes si eventualmente pasa una cosa va a pasar tal otra y lo primero que les marqué es un uso que es exclusivamente homérico en oraciones independientes y principales que es algo que después desaparece y es el uso del subjuntivo con ken o con an en la principal en la en independiente del caso de ego de kenautos geloma y ahí tenemos el verbo y vamos a ver los jueguitos de los aspectos fíjense geloma y es un subjuntivo aoristo y digamos que fuera del modo indicativo los modos no tienen connotación temporal lo que importa es el aspecto pero yo mismo tomaré o yo mismo tomaré en un lenguaje arcaico que ya no se usa o la tuya o la de ayax o el tomar 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 el botín o el tuyo o el de ayax y poniéndome en movimiento les había dicho es de eimi no confundir con eimi es un verbo de movimiento y ahí tenemos el participio infectivo yo poniéndome en movimiento tomaré la tuya o la de ayax o la de odiseo axo y me llevaré y me llevaré tras tomarla gelón aspectos confectivos profe entonces el subjuntivo de oristo pierde el valor confectivo ¿no? ¿cómo? el subjuntivo de oristo pierde el valor confectivo propio del oristo no 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 el subjuntivo de oristo pierde la temporalidad que marca el oristo el aspecto confectivo es lo que retiene es el aspecto puntual eso no se pierde nunca en el verbo lo que se pierde en los modos fuera del indicativo y en los modos no personales es la temporalidad ok gracias bien la siguiente ego o de cago briseida caliparion autos ion clisien otra vez ken hago ese también ese es un subjuntivo presente que tiene la misma forma que el presente indicativo pero sabemos que es un subjuntivo porque está el ken yo conduciré a briseida de hermosas mejillas yendo y on yo me como a la tienda bueno hasta aquí es más o menos sencillo la cosa se pone un poquito más espesa ahora en las hipotéticas autarajayo y triplete traplete apoteisomen hay que potit zeus dosi polin troien euteigio nexalapaxai pero el verbo es apoteisomen apoteisomen está en futuro de indicativo el futuro casi siempre es de indicativo son raros los futuros optativos sujeto a jayoi pero los saqueos nosotros el pronombre de tercera perdón geméis nosotros los saqueos pagaremos el triple y el cuádruple si alguna vez ese hay es como hay si alguna vez zeus nos otorgara y ahí está la eventualidad del que con el subjuntivo dosi nos otorgara exalapaxai infinitivo objetivo destruir la ciudad de troya bien amurallada y ahí emilio no sé si andas por ahí me parece que sí 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 profe ahí te busqué la forma esa dosis que vos me decías que la entendías como una tercera del plural la tercera del plural efectivamente del ahoristo subjuntivo es dosi pero sin esa iota suscripta en en las tres primeras personas son do 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 eso como lo pueden encontrar en las gramáticas que hizo el poeta y tomó la desinencia si del indicativo para la tercera del singular recuerden que la tercera del singular en los atemáticos originalmente era ti pero el único verbo que la conserva es esti en los otros esta tau se civiliza y se hace si entonces en en el presente de indicativo tenemos didomi didos didosi y y de ahí el poeta tomó esta desinencia probablemente por una conveniencia métrica pero era algo que estaba digamos en la lengua y la tercera del plural de la oristo es dos y sin guiota suscripta porque básicamente este dos y hoy este dos y fíjense que la desinencia original acá es anti profe si puede inclinar la cámara un poco para la izquierda que no se ve a ver espera porque se me se me corrió el el tipo de este ahí si ahí va un poco mejor gracias no por favor este les decía la desinencia era anti y acá la ni se asimila a la tau genera la sigma y esta alfa esta además perdón esta alfa aparece a veces cuando se vocaliza la ni di do así por ejemplo en el presente bueno el segundo ejemplo en lugar del futuro vamos a tener un imperativo eston todo automártir honeston prosteteon macarón prostenetón antropón e hipotedaute creyó emello genetai ae que aloj bon hay tois aloj la perdón yo creo que ayer hice una traducción diferente sean estos mismos to auto como sujeto sean testigos predicativo subjetivo mártir hoy ante los bienaventurados ante los dioses bienaventurados y ante los hombres mortales fíjense que linda la construcción quiástica sustantivo teón atributo macarón atributo netón sustantivo antropón de modo que en el primer término pone primero el sustantivo y después el adjetivo y en el segundo invierte el orden profe sí podría leer esa construcción con la métrica proste deón macarón proste netón antropón es un espondeo e hipoteraute si alguna vez de nuevo surgiera genetai necesidad creyó en ello para apartar la inconveniente peste para los demás y acá lo que habíamos marcado es la peculiaridad de que Homero suprimió el Ken nos quedó solamente el subjuntivo genetai y la peculiaridad de de que el reemplazo del futuro de indicativo en la principal por el imperativo y la siguiente utis emeut sontos caiepicto niderco menoio soy coiles para neus ibareia geira sepoisei simpantón danaon uden agamem nona eipes y arrancamos con el genitivo bueno el verbo principal es epoisen epoisen y el subordinado por ese en que es un ei más an y el subordinado y que tienen el ud adelante lo cual le da un matiz concesivo habíamos marcado el genitivo absoluto en emeut sontos caiepicto niderco menoio mientras yo viva y vea la luz sobre la tierra ninguno u tis de entre todos los danaos simpantón danaon genitivo partitivo dependiendo del tis dentro del sujeto el futuro de ferro sus pesadas manos contra ti soy junto a las cóncavas naves ni aunque menciones a agamenón entonces que tenemos si perdón que te interrumpí pero ayer quizás anoté mal yo pero había puesto mencionar a agamenón como como que en vez de menciones había mencionar es lo mismo pero es lo mismo ok perfecto perfecto me confunden un poco las traducciones lo que importa es que aparezca un subjuntivo en la subordinada en la traducción castellana ok perfecto perfecto bien y entonces que es lo que se está marcando acá como periodo prospectivo eventual bueno bueno lo prospectivo está dado por el futuro en la principal o por el imperativo que se proyecta sobre un futuro inmediato y la eventualidad está en la subordinada que tiñe de eventualidad a la oración principal por eso hablamos de periodo ¿por qué? y porque los saqueos te pagaremos tres y cuatro veces sí te pagaremos pero a condición de que Zeus nos otorgue destruir Troya estos dos serán testigos si alguna vez surge necesidad de mí y nadie llevará sus manos contra ti ni aunque menciones a Agamenón ni aunque mencionaras a Agamenón el uso de los subjuntivos nuestros castellanos está muy pero muy deteriorado digamos porque qué sé yo un purista de la lengua como el profesor Pablo Caballero les podría decir ni aunque mencionares a Agamenón que es el subjuntivo futuro algo que está completamente en desuso ay profe perdón me sentí identificada con esto yo me acuerdo que en el parcial puse mencionases o una traducción así y mi hija me había dicho bueno pero esto ya no se usa era más fácil que hacer esto y me quedó muy este muy fijada en esta situación que yo soy muy pobreza a veces me traducioné entonces digo bueno no sé cómo traducir si es mencionar si es menciones si es mencionaste por eso era la pregunta que recién me hice lo importante es que uses una forma de subjuntivo nada más menciones ya es un subjuntivo presente ok ok gracias no por favor bueno vamos a las temporales entonces tote ya no podrás para nada el ti acusativo de relación no podrás para nada ayudar infinitivo objetivo aunque afligido el per le da el matiz concesivo al participio cuando muchos caigan pito si an pito si muriendo nes contes bajo éctor matador de hombres y les había dicho que ese jeute es la forma épica de jote jote que también aparece en homero pero si el poeta necesita alargar la sílaba el jote se transforma fácilmente en un jeute y el otro ejemplo autarepeike faneca lerro do dactilo ceos pero después que aparezca la aurora la bella aurora de rosados dedos carpalimus proneone gemen laonte caipus otrinon rápidamente retén ante las naves a la tropa y a los caballos exhortándolos y tú mismo caidautos majestai en iprotoisin combate en las primeras filas entre los primeros y lo que habíamos marcado de este segundo ejemplo en el primero tenemos el futuro dinesesai con la caída de la sigma de esa segunda persona de la voz media pero sin producirse la contracción fíjense cae la sigma pero no se llega a producir la contracción ahí tenemos el futuro y en la subordinada el píptosi el presente subjuntivo conan y en el segundo ejemplo en lugar del futuro de indicativo en la principal tenemos el uso de los infinitivos ejemen y majestai con valor imperativo y cerramos en el siete con las relativas jodequenque jolose taijonken jikomai y este se habrá incolerizado al cual yo llegue el uso especial que había marcado es el futuro perfecto con ken y les había hablado en ese sentido de un cierto valor modal original propio del futuro y la última al homen que pie que sacu emen ahí tenemos ahí termina la la relativa uti sepeita utete on proteros tone setai utantropon pero lo que sea conveniente escuchar y habí teníamos que suponer lo ponemos entre corchetes un e el subjuntivo de mi lo que sea conveniente escuchar ninguno de los dioses ni de los hombres luego lo conocerá primero y les había marcado tanto para el jón como para el ton reponer también entre corchetes logon bueno quedó un poquito más claro hoy sí la verdad que sí todo bueno repaso bueno sí porque hay una cosa que por ahí es fundamental el tema de la virtualidad requiere un tipo de concentración de parte de ustedes y también de parte mía que es distinto a lo que se da en la presencialidad y por lo tanto cuando sientan que voy muy rápido me paran porque yo les dije de entrada que al comienzo iba a ir lento y me parece importar importante que dijeran el griego y no que se indigesten entonces si hoy yo seguía con el literativo de presente y el literativo de pasado iba a estar acumulando más cosas este entonces bueno me pareció oportuno y me va a seguir pareciendo oportuno dejar siempre alguna clase para recapitular rever este porque bueno es entiendo que es un requisito de la virtualidad profe tengo una pequeña dudita que me si quedó esta idea del modo sintáctico real con supuesto temporal sigue siendo dentro de la enunciación estamos en el ámbito de la enunciación si por supuesto como no 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 ok estamos en el ámbito de la enunciación y lo que tiene de peculiar digamos esto es lo que llamamos el periodo eventual prospectivo eventual con prospectivo estamos marcando la presencia del futuro o del imperativo o del infinitivo con valor imperativo en la principal y la eventualidad del subjuntivo con an en la subordinada no tienen que poner modo sintáctico real con supuesto temporal en el parcial en el parcial basta componer bueno tienen que poner el tipo de proposición que es un adverbial condicional o temporal y el periodo prospectivo eventual o como vamos a ver en la próxima clase si es iterativo de presente o iterativo de pasado bueno alguna otra pregunta duda entonces ya los bien ya los libero entonces por hoy y los espero entonces el miércoles a las 7 y 10 más o menos y ahí sí vamos a ir al iterativo de presente y al iterativo de pasado de modo que si pueden mirar un poco antes las oraciones marcar los verbos las formas verbales vamos a ir más rápido bueno gente buen fin de semana para todos chau buen fin gracias gracias chau buen fin de gracias